Bueno, soy Marvin Amador Morales, y en el 23 también te querías hablar. Contanos algo sobre tu experiencia en la música. Pues, empecé a los 11 como reunir en el conservatorio y después tuve clases en Granada, en Panamá también y en los Estados. ¿En qué fase hiciste tu experiencia? Yo empecé con lo clásico y luego empecé así, con la improvisación y el jazz. ¿A qué parte te invito? A la improvisación. ¿Actualmente estás estudiando en una escuela, en la academia? Actualmente solo con mi profesor en Granada, pero voy a entrar en la universidad en los Estados, el año que viene. ¿Me dijiste cuánto tiempo llevaste? Casi 12 años. ¿Cuál es tu experiencia más gratis que has trabajado en la música? Está difícil esta pregunta. Bueno, yo creo que la mejor experiencia ha sido conocer otros lugares del mundo y conocer otros músicos y gente de otros países. Empecé desde muy joven. Si vos ves en el proyecto de chicos musicales, la mayoría son niños y jóvenes. ¿Qué sugerencias que con un sesgo le darías para un niño? Porque se está formando en la música que empezó como muchos músicos desde pequeños. Bueno, yo le diría que tengan mucha paciencia y que crean en ustedes, porque la música en realidad es muy linda. Tiene muchos sacrificios, pero la recompensa es buenísima. Entonces, paciencia y consistencia. Gracias. 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 Gracias.